Bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo en el que hoy vamos a aprender a cambiar las escobillas o los carbones de nuestra radial. Vale, tengo aquí una escobilla o un carboncillo como le suelen llamar también en otros países. Vale, ya está deteriorado. Y una cosa que os quería decir es que cuando ya llega a un cierto desgaste tiene aquí un muellecillo que ya salta, que es lo que hace que el contacto lo haga desde aquí y tiene un muelle para que esté en contacto con el carboncillo. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que si llegamos al punto de que el muelle se salga como en este caso puede rompernos las cerdas o es que no sé muy bien cómo se llama pero ahora lo voy a enseñar cuando desmonte la radial. Vamos a desmontar la radial que es muy sencillo. Como veis tenemos aquí un tornillo que es el que vamos a quitar. Y ya nos sale la carcasa esta, ¿vale? Vale, una vez que tenemos ya la carcasa sacada. Yo en este caso no tengo el compresor ahora mismo aquí del aire pero lo suyo sería darle un limpiadillo porque está cortando losa. De hecho tengo el disco de corte de losa. Y voy a aprovechar para darle por lo menos con un cepillito. Y ya está listo. Vale, ya está más o menos limpio, ¿vale? Que lo suyo es darle con un compresor, aire a presión y sale todo. Mira, aquí se puede ver que tenemos como la cerda que yo digo que es esto, que es lo que da vuelta. Mira cómo da vuelta, ¿veis? ¿Veis que da vuelta? Pues las escobillas lo que hacen es contacto ahí en esa cerda. Que repito, no sé el nombre técnico de eso. Pero es lo que yo quiero decir que el muellecillo este, a ver si enfoca la cámara. El muellecillo ese, si sale, puede dañarnos la cerda porque esto está en contacto con eso. Bien, vamos a ver. Las escobillas, ¿dónde las tenemos? Aquí tenemos una escobilla que vemos que está enchufada con un clip ahí y con un muellecillo. Y en el otro lado tenemos que tener la otra. ¿Vale? La tenemos aquí con su clip y otro muellecillo. Esto es muy sencillo de quitar. Antes de desmontar las escobillas, os quiero decir cuáles son los síntomas que suele causar la radia cuando se está quedando sin escobillas. Uno de los síntomas es que pierde potencia. Se nos viene abajo, ¿vale? Y otro de los síntomas es que cuando apuramos demasiado las escobillas, como en este caso, que ya sale el muellecillo, como os he dicho, pues suele verse un chisporreteo, chispa, corriente, ahí, y parece que se nos ha roto. Pues no, es que se nos ha acabado la escobilla y está rozando ya el muelle, ¿vale? Y eso es lo que provoca un chisporreteo. El chisporreteo lo solemos ver por las rejillas estas, por el respiradero. Bien. Con la ayuda del estenillador quitaremos el muelle. Que el muelle sale haciéndole presión así para arriba y lo dejamos, vamos a intentar dejarlo en el otro lado, ¿vale? Aquí para que podamos sacar ahí, ¿vale? Entonces ya podemos acceder a la escobilla que sale para arriba. ¿Veis cómo sale? ¿Veis? Este pues no tiene muelle. Dependiendo del fabricante de las escobillas, pues tienen muelle, no tienen muelle, porque no son los originales. Y con la ayuda de unos alicates quitamos la pestañita esta, ¿vale? Y ya tenemos una escobilla quitada. Como puedo apreciar, ya tiene un desgaste considerable, o sea que tendría que cambiar ya las escobillas. Como no tengo las escobillas nuevas, pues voy a montarlas otra vez. Las voy a apurar un poquito más, porque todavía tienen un poquito. Y nada, solamente era para que supierais cómo desmontar las escobillas. Las voy a volver a montar. ¿Qué es? Como veis, ahí tenemos la cerda, le voy a dar vueltas para que lo podáis ver. ¿Veis cómo da vueltas? ¿Veis? ¿Veis cómo da vueltas ahí en el interior? Lo voy a acercar un poquito más. ¿Veis? ¿Veis que ahí da vueltas? Pues ahí es donde va la escobilla, ¿vale? Ahí es donde va la escobilla, ¿veis? Y el clip este, enchufado aquí. ¿Vale? Con la ayuda del alicate, le apretamos un poquito para dentro. Ahí. Ya lo hemos metido. Y volvemos a ponerle el muelle, que es el que hace la presión en la escobilla. ¿Veis? Ahí está. Es el que ejerce la presión sobre la escobilla. ¿Vale? Pues nada. Os voy a mostrar también una toma farsa porque resulta que queriendo enseñar el vídeo, pues me he cargado una escobilla. Ahora, con la ayuda de unos alicates, vamos a quitar la pestañita esta. ¿Vale? Ya me lo ha cargado. Bien, pues... Esta es la escobilla que me he cargado. Le he tirado... A ver si enfoca la cámara. Le he tirado del clip antes de sacar la escobilla del muelle. Y lo que he hecho es que me he quedado con el cable ahí pelado. Pero esto tiene fácil solución. Veréis. Este es el lado que me he cargado. La escobilla está dentro. La vamos a sacar. Primero sacando el muelle. ¿Vale? Y ahora la escobilla debería de salir. Vale, ahí ha salido. Pues nada, la escobilla lo que está es... Hecha por vos. ¿Vale? Está muy gastado. La escobilla está fatal. ¿Vale? Así que no merece la pena ni arreglarlo. Voy a ir a repuesto. A por escobillas nuevas. ¿Vale? Tengo aquí... De cuando compré las últimas escobillas. Tengo aquí la referencia. ¿Vale? Que es esta. Y esto nos viene muy bien para saber cuándo... Bueno, perdón. Más bien dicho. Para saber qué tipo de escobillas son las que tenemos que utilizar. ¿Vale? Esas son escobillas de cuando hice unos cambios anteriores. Y nada. Hay que cambiarlas. Por lo menos ya sabéis cómo cambiar las escobillas. Voy a aprovechar la ocasión para volver a desmontar la otra. Y ya se cambian las dos escobillas nuevas. ¿Vale? Esto lo dejamos ahí como os he dicho antes en un muelle. Sacamos la escobilla. Quitamos el clip. Y nada. Ya me ha venido bien hacer este vídeo para yo aprovechar y ponerle las escobillas nuevas. Espero que el vídeo te haya servido de ayuda. Y nada. Suscríbete a mi canal para poder ver más vídeos como este. De cómo arreglar las cosillas y eso. Y nada. Un saludo para todos. Os espero en el siguiente vídeo.